¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Bueno, ¿en qué onda? Hace una semana que venimos diciendo de juntarnos y no nos juntamos, o sea, me parece que la cosa no está funcionando. Hicimos los vivos que estuvieron buenos, podemos repetir eso si quieren. No es teatro, chicos, no es lo que decimos que hacemos y después hacemos otra cosa, eso pienso yo. Para mí estuvieron en realidad, yo lo revertí, a la gente le gustó. Vos tenés un estudio de actriz hecha y estás terminando contando chistes como Sergio Bonal. A mí, de verdad, Sergio Bonal no me hace gracioso. Capaz. Podemos proponernos un personaje cada uno. Sos veterinaria y nada, armamos como unos personajes. Que cada uno de nosotros pueda escribir sus propios chistes. Se llaman chistes personales la noche. Si le preguntamos a mi viejo si nos escribe algo, mi viejo escribió cebollitas. ¿Por ahí estamos forzando algo al pedo? ¿Por ahí? A mí me interesa trabajar con ustedes. A ustedes les interesa que nosotros cuatro trabajemos. A mí me interesa. La premisa es tomar lo que los otros traen, no importa si me parece una porquería. ¿Pactamos? Pactamos. Los cuatro. ¿Va? ¿Mañana se va? Sí. Abrazo, les quiero. Hola. Paco. Qué malo que proponerte.